A ver, ya lo decía Pancho Rego, lo decía Giovanni, lo decía la Mervi, hay que trabajar unidos, hay que guardar los cuchillos, guárdense un poquito, porque esto está, vienen las próximas elecciones, pero, entró el profe Silva, picó Matei, saltó R.N., se mete Evópolis, se empieza a desgranar el choclo y José Antonio Kast aún no aparece. Vamos por favor con lo que dice el UOL. Tras críticas de R.N. y Evópolis, culpan, ay no, culpan a republicanos por fracaso del a favor en el plebiscito. Fíjense que R.N. y Evópolis ya culpando a republicanos, tirándole el muerto entero. A ver, ¿qué más tiene? A ver, R.N. y Evópolis actúa como parte de una secta. R.N. y Evópolis actúa como parte de una secta. Moreira agudiza críticas contra el Partido Republicano. R.N. se empieza a poner complejo esto, ¿no? José Antonio Kast no ha aparecido, no ha dicho nada todavía, ¿no? Bueno, tampoco ha aparecido en la campaña, ¿no? A ver, Carlos Alberto, Mervi, con esto se divido, ¿no? A ver, yo creo que esto es algo tremendamente humano, echarle la culpa al empedrado. A ver, yo siempre digo que el primer imbécil fue Adán. Adán, mira tú, se comió la manzana y viene Dios y le dice, Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué dice el infeliz? Fue ella. Ah, ¿de veras? No podía decir que no. A ver, esto es tan básico y originario del ser humano que hasta en el Génesis está. Eso es lo que quiero plantear aquí, no es que yo esté haciendo cosas bíblicas. Por lo demás, creo que citar a la Biblia es algo tremendamente, digamos, de gran sabiduría, por lo demás. Más allá de que alguien sea creyente o no, ahí hay verdad de lo que es el ser humano y ha sido siempre. Esto es muy propio de eso. Pero uno podría esperarlo ya, de Adán y a todos. No, no, no. Pero que Luis Silva salga al tiro, moré y se empiecen a matar. No, tú no vas a esperar porque es muy difícil para el ser humano reconocer el error propio. Es decir, yo me equivoqué. Porque eso requiere algo que es muy raro y sobre todo absolutamente difícil de encontrar en política. Y eso se llama humildad. Y por eso la política está donde está. Porque no tenemos políticos humildes, tenemos políticos soberbios, que no buscan servir, sino que buscan servirse. Y por lo tanto yo le diría a todos ellos, bajen dos plumas, ojalá, y ahí viene el sentido. Mira los religiosos y estas cosas porque tienen sentido. ¿Tú sabes cuál es el sentido en el mundo judío de ponerse un kippah? El kippah es recordar que hay algo sobre ti. Hay algo sobre ti. Y eso no es solo Dios, en este caso es el país. Son tan incapaces de tener un grado de humildad que en vez de, por último, por prudencia, quedarse callados. Un rato. Que también es una opción. Que también es una opción porque a veces es difícil. Meter un tweet, nos equivocamos, para la otra, perdimos. Yo creo que aquí... El silencio también habla. No, bueno, por eso, pero yo creo que aquí esto es una estupidez. Aquí hay errores de todas partes. Tengamos claro, llevamos cuatro años donde todos los sectores han cometido errores. Sin duda, los errores fueron provocados. Aquí hubo una revolución, aquí nos quemaron el país, aquí nos obligaron a poner las collas de la corona. Dimos la vuelta completa y en esa estábamos. Pero la vuelta la dieron todos. Y por lo tanto, incluso aquellos que lo padecimos, porque ahí me tengo que decir, yo no estoy ni en política, aquellos que lo padecimos, y hemos decidido hacer algo para intentar, por último, que ustedes en su casa despierten, tenemos que tomar esa actitud. Yo, la verdad es que lo que hayan hecho no me importa para atrás. Ahora yo quiero que el país vaya hacia adelante. Estamos chatos. Se acabó. Ignacio. Nació un nuevo Daniel Stingo. ¿Un nuevo Daniel Stingo? Nació un nuevo Daniel Stingo. ¿Quién? ¿El profe Silva? El señor Silva, por supuesto. A ver, es una persona, no me cabe duda que tiene una capacidad en el derecho constitucional, al parecer, pero tiene cero capacidad política el señor Silva. Y lo que ocurre con él, y por qué lo homologo, no es cierto, y no les gusta, pero lo homologo con el señor Stingo, porque en el fondo es fusible, es un representante, es una careta, es una fachada de algo más grande. Y Silva es el fusible de José Antonio Kast. Entonces, todas las críticas que vengan de Moreira, de Matei, de la tripulca con Chile Vamos, ¿Ustedes dicen que Silva va a salir a poner la cara? No, no, o sea, una cosa que se lo hace, habla bien de él, porque hay algo de Valentino, ¿cierto? Pero las culpas de Chile Vamos van a estar dirigidas al señor Luis Silva, porque no pueden matar precisamente en este minuto, a esta altura del partido, a José Antonio Kast, que sin duda es el máximo perdedor del día domingo. Él jugó fuerte, creo que hay también algo de valentía, lo reconozco. Pero Ignacio casi ni se vio, José Antonio Kast. Gonzalo, ¿cómo vas a decir que casi no se vio, por favor? O sea, es cuestión de ver la cantidad de minutos que tuvo Kast en la campaña, en la franja, en la aparición. O sea, decir que Kast fue presidente es un error. Yo te diría que por ahí el presidente fue menos presidente que él en la primera vuelta. Entonces, lo que nace hoy día es un nuevo Daniel Stingo. Lo van a ocupar como fachada, va a ser el flanco de todas las críticas, y Republicano va a tratar de proteger al verdadero perdedor de esta elección que fue José Antonio Kast. Giovanni Calderón. Yo, con todo respeto por Ignacio, que lo vengo conociendo, y espero que seamos colegas. ¿No se lo había tomado antes con él? No, espero que seamos colegas en el futuro. Pero a mí me parece que ese análisis político-electoral es muy superficial. Se lo he escuchado a la gente de izquierda en general decir, el gran perdedor es José Antonio Kast, porque naturalmente quieren sacar un reino electoral. Quieren matar a ese líder. Exacto. Pero yo lo dije en este mismo programa, Gonzalo, y probablemente tú no te acuerdes, pero por ahí tiene que estar en algún video. Yo dije, el Partido Republicano cometería un error involucrando a su líder natural en el proceso constitucional. Y el mismo día dije, son dos cosas completamente distintas. Completamente distintas. Tú no puedes decir hoy día que el 55% de la gente es de izquierda. Así como la derecha hace un año atrás, podía decir que el 62% era derecha. Porque acá hubo una multiplicidad de factores. Totalmente. Y lo de José Antonio Kast corre por cuerda completamente paralela. Porque tuvo una mayoría en el Consejo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha cosechado José Antonio Kast en todo este tiempo? Confianza. La ciudadanía confía en una persona que es capaz de jugarse las producciones y de asumir costos políticos. ¿Qué es lo que la clase política hoy día no hace? El sistema político, que es lo que está en crisis hoy día en Chile, el principal problema es que nadie se hace responsable de nada. Vivimos en el mundo de los olímpicos. Carlos Alberto, después me paso con óptica, Patricio. Por eso quieren defender a Montes, porque Montes es responsable político de algo real, de platas que se perdieron. Y básicamente lo que está haciendo la política es flanquearlo, porque tiene una tal vez irreprochable conducta anterior. Pero en justicia su ministerio le compete. Si lo que pasa en su ministerio nos compete a nosotros, los ciudadanos, que estamos hasta acá, con que se roben la plata, que nos sacan a nosotros de los impuestos. Mervi, no se me adelanten con el caso Montes y la acusación constitucional, que ya la tengo en pauta. Pero no te subimos. Orrego, véanme si están los votos o no están los votos por mientras. A ver, Carlos Alberto. No, acá por ejemplo en este panel, habemos un UDI, un Republicano, un RN, la Mayda Independiente. Y estamos todos acá trabajando en común por un norte claro. Resulta que lo mismo que se ve en este panel es lo que tenemos que proyectar hasta nuestro sector. Porque resulta que vienen efectivamente, como dijo Pancho el próximo año, elecciones municipales, donde se elige un solo alcalde. Un solo gobernador. Un solo gobernador. Si resulta que vamos divididos, si tenemos un candidato libertario, un candidato republicano, un candidato de Chile vamos, contra un candidato a la izquierda, créanme que vamos a perder en todos los municipios y como hemos perdido municipios, principalmente en Recoleta, con anterioridad, por esta misma fracasada fórmula. Yo los invito y les pido por favor, dejen este show de estar peleando, laven la ropa sucia en casa y arreglen la situación para que podamos trabajar con unidad. Porque los municipios son importantes, son relevantes. Es de donde la izquierda ha trabajado. Te quiero preguntar a ti, Carlos Alberto. Entonces Luis Silva se equivoca a tirar al frente a Evelyn Matei. Yo creo que efectivamente todos se equivocan al estar públicamente enrostrándose todo esto. Si tienen problema, agarren el teléfono, llamen, conversen y arreglen la situación a la interna. Lo peor es que eso también ocurre. Lo que alcanzamos es una corita. Patricio, Patricio. Yo estoy de acuerdo con Moreira en esto. Es líder de una secta y punto. Yo creo que una persona que desde el inicio dice no tengo por qué ponerme de acuerdo con nadie y vamos a pasar por encima con la mayoría que obtuvimos, se declara de esa manera, exactamente igual que Stingua. Al inicio del proceso, Silva se tuvo que decir después de que su primera declaración, luego de ser uno de los más votados, fuera esa. Y yo creo que en esta pasada, yo por lo menos creo que es una injusticia hacia Evelyn Matei. El Partido Republicano actuó con una extorsión intelectual que se elevamos dentro de la convención. Así fue en todo momento. Y claro, uno dice, pongámonos de acuerdo por teléfono, pero hay conversaciones que son tan complejas y son de un nivel de violencia tan grande que al parecer no se pueden tener por el teléfono. Y yo creo que esto va a seguir ocurriendo porque claramente hay dos mundos detrás de esa opción constitucional. Había un mundo de centro-derecha y había un mundo mucho más duro que tuvo una mayoría, que efectivamente lo lidera José Antonio Kast y que hoy día nos tiene como una segunda derrota constituyente. ¿Entonces te aprobó o rechazó? ¿Votaste a prueba o rechazó el voto a prueba? No, yo voté por él en contra. No, no, es la pasada. Voté por él en contra. Y no te molestó nada de lo que están nombrando ahora en el proceso anterior que fue exacerbado. A mí me molestó a tal nivel, a tal nivel me molestó... ¿Qué votaste a prueba? A mí me molestó a tal nivel que cuando presidía el Partido Liberal exigimos tener mejoras firmadas, compromiso escrito, firmado, para arreglar la propuesta que nos parecía mala. Cuando uno está en política, uno no anda mirando al techo, se anda haciendo cargo, se anda haciendo cargo de los problemas que tiene el texto. Giovanni te quería hacer una pregunta. Pero la extorsión del Partido Republicano impidió inclusive que ustedes tuvieran la posibilidad de mejorarse estas cosas. ¿Por qué usted dice que hay una extorsión? De hecho, le cedimos muchos puntos. De hecho, el grupo de derecha que encontraban el de progre esta propuesta. ¿De qué estás hablando? A ver, Giovanni Calderón le quiere preguntar algo a Patricio Marané. Para llevar el debate a un plano más conceptual, y no quedarnos en la cosa chica. La consiguió. Tú que eres militante del Partido Liberal, ¿me puedes explicar esta propuesta de volver al voto voluntario? Porque si es por liberalismo, me gustaría que me aclararas esta confusión. Vamos a tener voto voluntario, pero vamos a pagar obligatoriamente impuestos. O sea, para eso sí hay obligatoriedad, pero para cumplir con un deber cívico que afecta a toda la sociedad en su conjunto, no. Entonces, me gustaría que me explicara esa lógica, porque el liberalismo de tu partido es muy particular, fíjate. A ver, Patricio le responde. Es de nombre, solamente. ¿Le quiere responder, Patricio? No, no es de nombre. Sí, un leer. A mí me parece... ¿Cómo estaría yo en loco contigo? A mí me parece que señalar eso... Revolcándose en la tumba. Bueno, mira, te cuento, te cuento que existe una internacional liberal. Y el Partido Liberal es miembro de esa internacional hace más de 12 años. Esa internacional es un espacio bastante grande, donde partidos liberales progresistas son una mayoría. Y la gran mayoría de esos partidos se encuentran en países desarrollados de Europa y también se encuentran en países muy pujantes de Asia. Entonces, a mí me parece que propuestas neoliberales y propuestas de un extremismo liberal ¿Qué es el neoliberalismo? Que cuento, no están representadas en la internacional liberal. Qué casualidad. Una de las internacionales más grandes del mundo. Vamos a la pregunta. Entonces, yo... Bueno, la internacional comunista también es grande, querido. Me demoraría un poco. Yo no veo otro partido. Yo no veo a partidos como... el Partido Republicano que se declara Partido Liberal que a mí me parece realmente bienaventurado estar o ser miembro de otra alianza de partidos liberales en el mundo. Ni siquiera, ni siquiera asiste. No sé, no era liberal. El Partido Republicano es conservador. Oye, pero por favor que responda la pregunta. Sí, que no sabe. Liberal es mi ley. El Partido Republicano lo saciará liberal. Man chorrego, man chorrego. Cuando uno está viendo la mocha de afuera dan como ganas de meterse a la mocha. ¿Cierto? Sí. Pero no hay que meterse a la mocha. Hay que tener un poquito de altura de mira. Entonces, porque es muy fácil esto de estar viendo la pajita en el ojo ajeno pero no ver la viga en el ojo propio. Entonces, acá hay que tener un poquito de altura de mira. Creo que hay que no caer en la baja política, no caer en los yihadistas de Twitter. O la interpretación es antojadiza. Porque acá lo que va a buscar la izquierda desde el Frente es intentar sepultar el liderazgo de José Antonio Casas. Porque la verdad están cagados de miedo con José Antonio Casas. Porque saben que se les puede ganar una elección presidencial y saben que lo más probable es que en dos años más la derecha tenga posibilidades muy grandes de ser gobierno. El problema es cuando yo entiendo lo que hacen al Frente. O sea, lo que hacen los muchachos del Partido Liberal. Lo entiendo porque es parte de la política. Y tienen que sacar su tajadita de la torta porque son estos partidos que desaparecían con la propuesta constitucional. Son los partidos identitarios. Son los partidos que no generan mayoría. Son los partidos que callan peritos. ¿Cierto? Que un concepto ya puede ser priorativo si pido disculpas. Pero es la realidad. Son partidos de nicho. Son partidos muy de nicho sin vocaciones de mayoría. Son partidos boutique. Son boutique. Y que no calientan a nadie. Si esa es la verdad. No calientan a nadie. Pero ojo Pancho pueden crecer. No, sin duda. Pueden crecer. Y ahí pasame la boleta. Y ahí pasame la boleta. Mi tema no es ese. Mi tema es que lo que ellos van a hacer al Frente está clarito lo que van a hacer. Mi tema es lo que hacemos nosotros acá. Lo que van a hacer al Frente es matar a Caz y dividir a Caz con Mateo. e intentar dividirnos nosotros. A la derecha. Si nosotros no tenemos la capacidad no tenemos la capacidad si guardan silencio un ratito por favor para terminar la idea si nosotros no somos capaces de entender que acá lo que necesitamos es unidad porque lo que tenemos que hacer es jugarnos una consagración de un porcentaje electoral que con un texto que no le gustaba a la mayoría ciudadana que no lograba simpatía a la mayoría ciudadana un plebiscito que tú entraste perdiendo 80-20 y lo lograste llevar a través de la campaña un 45% con un sector muy grande de la derecha que no votó a favor sino que votó en contra y que son varios puntitos que son puntitos que si tú los juntas en el 45 te dan para tener la mayoría presidencial es porque tú desde tu liderazgo no estás entendiendo nada. La tesis central mía en este momento es que si la derecha no entiende que lo que logramos en esta elección mira lo que voy a decir y puede ser muy descabellado pero es mi tesis personal se acabó la transición se acabó la transición el 17 de diciembre se acabó la transición porque el clivaje si y no el clivaje de derecha concertación que estuvo marcado por esta carta constitucional lo que establecía era un discurso político sobre todo de la concertación de crítica al modelo establecido en Chile este modelo fue ratificado ya en 5 oportunidades por la sociedad chilena ya pero en simple Pancho en simple muchachos lo que tenemos hoy en día es que el clivaje de esta constitución ya no existe se validó se legitimó el discurso de la izquierda ya se perdió hoy día lo único que puede hacer la izquierda es apostar a decir que esta constitución la van a reformar porque es legítima en el Congreso y si la derecha no entiende que ganó culturalmente porque si perdimos una elección pero podéis perder varias y podéis seguir perdiendo elecciones pero acá culturalmente ratificaste la idea del Estado subsidiario de la libertad de emprendimiento de la economía social de mercado de la libertad internacional de los mercados de la libertad de precios de la propiedad privada del Estado complementario es que uno es liderazgo igualitario no es un liderazgo pero yo no voy a pegar lo que decimos entonces esa es mi tesis de cierre oye a mí me tiene súper incómodo esta discusión ustedes han perdido de 11 elecciones las últimas 9 so what no no so what no has ganado ese modelo que tú estás vendiendo y sabes por qué déjame terminar porque lo escuché ¿sabes lo que les pasa a ustedes eventualmente que ustedes están convirtiendo en una derrota en un desafío electoral para las municipales y para llegar y justamente convertir una derrota en un triunfo sin entender que parte de la razón por la cual hubo dos rechazos a estos últimos dos plebiscitos es que no se puede seguir arbitrando el país desde minorías ustedes no le hacen cosquilla a este gobierno y no solamente no le hacen cosquilla hoy día lo han terminado por reforzar entonces lo que hay que tratar de hacer es cambiar la lógica era evidente que después de la derrota que ustedes tuvieron el domingo pasado eventualmente era evidente que la derecha se iba a dividir no en dos sino que en tres y en parte se va a dividir por tres no tiene que ver con Luis Silva o Evelyn Matei tiene que ver eventualmente con el hecho de lo único que ocurrió en España con el PP y Vox fíjate que ustedes han terminado con la misma pelea que ya se convirtió en un gobierno de Pedro Sánchez por segunda vez eventualmente y ustedes lo que no han querido es llegar a entender que ustedes desequilibran en favor de sus adversarios con la lógica que ustedes tienen porque ustedes hacen un llamado a la lucha política eventualmente la unidad que no existe y no solamente porque estas diferencias se dan entre dos personas que estaban por apruebo fíjate porque Evelyn Matei por mucho que dijo una cosa y hizo otra eventualmente en la práctica estaba por apruebo termina el día que va a votar diciendo que Bachelet era mentirosa vieja manejada eventualmente no le dio el texto y después posteriormente llega y dice al día siguiente no es que yo tal vez quería votar en contra Raspunzel Raspunzel que de alguna manera está en su torre eventualmente esperando eventualmente que la vengan a rescatar yo te voy a decir sinceramente que esa forma pesquina de llegar y concebir los liderazgos hacia el futuro es lo que tiene ustedes eventualmente generando un rechazo en su contra y ya eso generó un problema con un vacío de gobierno que hoy día aprendió a vegetar eventualmente su minoría pero tenemos un país en donde todos ustedes y acá eventualmente lo único que quieren es llegar y justamente apuntular a sus propios sectores cuando el país no tiene arbitraje entonces yo lo que a mí lo que yo no logro entender en ustedes es como ustedes esa derrota no la son capaces de sublimar en una actitud diferente ustedes siguen en la chica son incapaces para llegar y ver el país quieren ver su sector quieren llegar y justamente llegar y ponerle un desafío después de que perdieron el desafío neurótico el desafío de llegar y decir es que tenemos que tener unidad cuando no la tienen porque tienen distintos diagnósticos yo vi a Roberto Méndez perdón que abusen esto yo vi a Roberto Méndez en la campaña decir que había que a la gente de derecha que votaba rechazo quitarle financiamiento franja y reelecciones lo dijo en la segunda yo lo vi efectivamente a la gente de ustedes llegar y justamente poco menos que ningunear a su propia gente olvídate de la gente que estaba en contra de sus adversarios ustedes generaron un problema político no entre Cast y la Evelyn Matei oye hoy día el problema ni siquiera es es Cast hoy día Evelyn Matei es la telonera de otro es la telonera de Sebastián Piñera ¿cómo? ¿por qué? porque efectivamente levantan a Bachelet y tú comprenderás que Bachelet actualmente va a depender a quién conviene déjame explicar ese punto lo voy a escuchar lo voy a escuchar pero quiero que me repita espéreme usted me está diciendo que ahora levantan a Michelle Bachelet lo dice Paulina Bodanoeche que Evelyn Matei es la telonera pero que en realidad ahora va a salir Sebastián Piñera esa es la idea y tú voy a decir por qué es la idea porque tú comprenderás que efectivamente todo lo que ha hecho Evelyn Matei estos días no la ayuda la debilita porque le genera ruido en su propio sector la hace parecer como una cabrita chica eventualmente que está pensando en la propia eventualmente cuando en realidad no está ordenando a nadie entonces lo que tú tienes en este instante eventualmente es que ¿cómo puede ser que gente que tenía toda la misma a perder? aprieta el acelerador la semana pasada a llegar y justamente comprometer sus liderazgos de esa manera para la etapa posterior y eso hay un solo sujeto que le puede llegar y convene ir al único sujeto que puede decir a la derecha ¿sabes qué más? yo soy el menos malo para enfrentar a Bachelet y eso se llama Sebastián Piñera 3.0 y la verdad de las cosas que en esta vuelta a esa pelea lo único que está demostrando es que ustedes ya no van a tener solamente la pelea entre Matei y Luis Silva o entre Cast y Matei no, si esto ustedes ustedes van a ser la misma letanía que han venido hace años demostrando que ustedes tienen una división interna y ese punto eventualmente para estos efectos no tienen como resolverlo ustedes van a llegar y justamente generar la misma fragmentación que ustedes animaron y el problema que eso tiene tiene que ver con liderazgo presidencial ciertamente pero ustedes están más preocupados de la chica que resolver los problemas de maíz Pancho Rego por eso yo te digo que es muy importante salir del análisis yihadista de Twitter y salir del análisis pequeño y del análisis chiquitito en general yo siento que el análisis de Tomás es muy vacío es muy simplista es muy simplón entonces y es no entender a la derecha que es un error muy grave también y eso es desde la intelectualidad que podría tener alguien que se dedica a analizar políticamente o hacer análisis serio respecto de las visiones ideológicas de los movimientos que componen la derecha y eso es gravísimo porque es no entender que en la derecha la fracción viene de la naturaleza misma de la derecha si tú crees que la izquierda tiene varias vertientes ideológicas desde un liberal igualitario que está sentado enfrente mío que yo no sé qué hace o un humanista cristiano que podría estar al lado de yo con un marxista alienista es no entender ¿cierto? es no entender conceptualmente cómo se articula la política en Chile no entender que la derecha tiene conservadores liberales nacionalistas anticomunistas social cristianos y un lote bastante grande hoy en día ratificado de piñochetistas es no entender que la derecha tiene esa parte del interior no sea amigo donde se sitúa usted acá lo importante es que en la medida en que nosotros no somos capaces desde mi sector político de entender que el análisis tiene que ser con altura de mira y no caer en el jihadismo de Twitter le estáis dando en bandeja los análisis fáciles a la izquierda aguanta un poquito sigo contigo el que manche me dice que están los liberales no sé cuándo pero el ciudadano a pie uno uno no entiende nada uno dice estos flacos están divididos ¿por qué están divididos? y por eso es tan importante la izquierda está dividida no se mete no se mete más y eso es lo lindo de la política porque una cosa es la intelectualidad de la política del análisis una cosa claro ¿qué es lo que hacemos nosotros? que nos gustaría por eso a mí me gustaría un poquito más de densidad en el análisis por parte del panel del frente sobre todo de Tomás pero acá la ciudadanía lo que ve es divisiones políticas lo que la ciudadanía ve es que no responde a las necesidades lo que la ciudadanía está viendo hoy en día es que la derecha se está peleando entre ellos que se está sacando el ojo pero lo que la ciudadanía tiene que ver es conceptos simples de la derecha ¿en qué cree la derecha? es la libertad de mercado perfecto en la libertad de emprendimiento en la libertad de oportunidad en proteger a su familia en la libertad de elección en asegurar sus ahorros previsionales en otorgarle la libertad hoy día a un muchacho que está en FONASA de poder elegir libremente entre un prestador estatal ideas simples estamos de acuerdo en eso ya pero esas ideas tú estás de acuerdo pero son mías son de mi panel son de la derecha son de la izquierda allá creen en el prestador único allá creen en el seguro único allá creen en el sistema de reparto allá creen que la libertad de elección no pasa que el Estado tiene un monopolio allá creen en los monopolios estatales lo que pasa es que tú lo que tú necesitas es marcar a tus adversarios para definirte a ti y no eres capaz para estos efectos de definir el país de un modo que pueda llegar y ver el país en función de un conjunto tú divides tú provocas no quieres sumar tú quieres aprovechar una coyuntura eres en ese sentido bastante cínico y eso te resta ahuyenta genera una condición parecida a la de Stingo y la de Atria y eso deberías entender no es Twitter te lo estoy diciendo en tu cara acá ya ya a ver 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 muteamelo muteamelo todo muteamelo todo a ver muteamelo todo muteamelo todo están todos muteados negro quédate conmigo quédate conmigo están muteados no no voy a no voy a no voy a continuar con el programa mientras sigan discutiendo Pancho Riego con Tomás Jocelyn Hall necesito necesito que terminen muchachos ya les voy a dar la palabra de verdad necesito que hablen de uno necesito que se calmen un poquito Gonzalo Gonzalo Rosalo ayer en este mismo programa tuvimos a una persona que hablaba de unidad de que teníamos que estar todos juntos ya Gonzalo Gonzalo seca lupe y resulta que tenía todo twitter bloqueado resulta que también escuchamos acá tomás joselling hall hablar de que tiene un diagnóstico que la derecha no está unido y resulta que la persona más polémica que he visto en twitter donde se pelea con medio mundo y siempre quiere tener la razón y la verdad y viene y acá nos da cátedra o sea por favor no eres el dueño de la verdad si tú fuera el dueño de la verdad hubiera ganado para alguna elección presidencial pero resulta que no hay en todo esto que hemos visto resulta que yo solo te digo efectivamente acá estamos unidos y tenemos un norte común y tenemos una situación clara pero los otros no a la izquierda que se haga y eso es lo que promovemos pero tenemos las mismas ideas un panel no más que estamos tratando transmitir unidad pero que joselling hall resulta tomás joselling hall venga a darnos cátedra cuando la persona más polémica en twitter que se pelea con medio mundo la verdad es que lo encuentro un poquito pasado a ver arturo barrio yo lo que lo que señalo más bien pero más que me la pena humildad humildad en el triunfo humildad en el triunfo y es que barrio viene carcero porque lo que yo digo que humildad en el triunfo serenía en la derrota es lo más difícil de aplicar porque casi siempre cuando uno cae derrotado empieza una polémica tremenda de echarle la culpa y cuando uno gana de repente se sube se pasa tres pueblos cuatro pueblos y cree que la hizo completa entonces yo lo que creo que una elección lo que define son correlaciones de fuerza y en este ámbito de correlación de fuerza nuevamente se vuelve a demostrar que hay una mayoría cultural en chile y ahí yo creo que es la lectura que debe existir por ejemplo al menos para mí lo que ocurrió el 4 de septiembre salió rechazado porque los maximalismos no y hay autocrítica para eso y por eso el tema del comité de expertos y está también desde el punto de los maximalismos de republicanos entonces por qué porque la gente no quiere cierta involución cultural no entonces qué es lo que qué es lo que qué es lo que observo yo que esa es la esa es la correlación de fuerzas que manoya y que leerlo bien para poder hacer una 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 visión acertada de tu de tu proceder político si es que no lees bien si es que no entiendes que estás al debe con algunas indicadores con algunas características que vayan a asumir una posición política posterior bueno va a caer derrotado y yo comparto mucho con lo que ha señalado el joven acá no 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 recuerdo alberto que es el tema municipal mira cuando la udi popular hizo el ejercicio de irrupción en el escenario político lo hizo a través de las municipalidades claro y lo hizo muy muy bien muy bien y todos quedamos desde el mundo de la izquierda asombrados pero porque tuvo una lectura obvio para poder definir esa correlación de fuerzas y que no es así que no hay esa lectura por parte de la derecha con toda su diferencia de heterogeneidad no y también por parte de la izquierda nos vamos a ver enfrentado en dificultades porque digo esto porque está aquí nosotros tuvimos un triunfo una vez el en contra en fin pero también aquí se se libre en menos de un año más una gran una gran justa de correlación de fuerzas que son las municipales son cuatro votos gobernador gobernadores regionales son alcalde y concejal entonces ahí va a ser la medición y donde quien lea mejor la sociedad chilena quien lea mejor lo que está ocurriendo en chile el que se va a llevar el triunfo y ese es el triunfo del preludio para la para la presidencia entonces si es que uno no hace buenas lecturas desde la definición de correlación de fuerzas que existe en en esta justa de electorales bueno se va a equivocar y yo creo que al menos nosotros fue la lectura adecuada lo que ocurrió el 4 de septiembre y por eso quiero agradecer quiero agradecer el espíritu navideño que tenemos en el programa póngame por favor euge en el wall y y y y y y y